Por parte de la Prefectura de Morona, Santiago, se realizó la entrega de alevines en el Cantón Palora. Con el propósito de diversificar la producción y sustentar la economía de las familias, la Dirección de Desarrollo Productivo de la Prefectura, en convenio con el GAT Cantonal de Palora, entregó 10.000 alevines a 17 beneficiarios de distintas comunidades de este cantón, fortaleciendo la seguridad alimentaria de las familias. Posterior a ello, también se pretende comercializar en mercados internacionales. Lo importante aquí es pensar en dos cosas. Una, la seguridad alimentaria, porque de pronto ya en los ríos no hay muchos peces y la gente necesita alimentarse, los niños necesitan alimentarse. De ahí pues que lo fundamental y lo primero pensando, se entrega a estos alevines, pensando en el sustento alimentario, en ese tema de dar los nutrientes necesarios a los niños y a los adultos. Nosotros queremos diversificar también la producción, diversificar la seguridad y la soberanía alimentaria, hablar de estos temas, que significan que nosotros tenemos que tratar de promover en la población que obtengamos proteína de alta calidad, que obtengamos un intercambio económico local, cantonal y provincial, que se potencialice todas estas actividades productivas. Productores manifiestan que esta actividad es un medio de trabajo para la supervivencia de su familia. Sin embargo, aspiran a crecer para incrementar y de esta forma atraer al turista con actividades de esparcimiento, como la pesca deportiva, gastronomía, comercialización, entre otros. Pero más es como tanto económico y tanto turístico queremos aprovechar estas tilapias que nos han dado para que el turista venga, podamos hacer pesca deportiva, los turistas puedan beneficiarse, puedan comprarnos. Y hay un recurso económico para cada una de las personas que necesitamos realmente en el campo y no tenemos esos beneficios y que hoy ha sido un beneficio tan grande para nosotros que nos vamos muy felices y muy satisfechos por el apoyo que está dando el Consejo Provincial y tanto el municipio de aquí de Cantón, Palora. Yo le agradezco eso que nos dieron alivines y además los 500 alivines que estamos recibiendo también y yo le agradezco bastante porque es mucho mejor para el sustento de nuestros familiares y además para poder vender y para también alimentar a nuestros niños en la escuelita. Vinicio Ortiz agradeció la gestión de los GATS por el trabajo articulado para el desarrollo de su cantón y de sus habitantes. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros sigan adelante en este trabajo para eso están las instituciones públicas, para eso estamos nosotros como autoridades pensando en ustedes para que sea ese enlace, para que ustedes puedan cristalizar todos sus sueños. Aquí estamos para seguir adelante y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que viva Moruna Santiago, que viva Palora, que viva la prefectura, que viva el municipio y que vivan ustedes.